La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 201 nuevos casos por infección por coronavirus durante el pasado martes, de ellos 62 en la provincia de Guadalajara. Sigue la subida de datos respecto a semanas previas. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara suben de nuevo. Ahora hay siete en planta, mientras que en la UCI se mantienen tres pacientes conectados a un respirador. Sin fallecimientos en la región por COVID-19 durante el pasado martes, manteniéndose la cifra en los 628 en la provincia de Guadalajara desde que comenzó la pandemia.